Por segunda vez reaparecen ofensas contra sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica escritos en los muros perimetrales de la Catedral de Managua. El comentarista Jaime Arellano asegura que estas pintas contra la Iglesia solo reflejan el fracaso del Frente Sandinista. El gobierno sigue insistiendo en una guerra contra la Iglesia Católica, una guerra que van a perder, una guerra que van a seguir perdiendo y eso lo que demuestra es que están frustrados, están frustrados. No pueden llenar marcha, ya no pueden llenar ni las rotondas, las convocatorias para las rotondas son un fracaso, ya ni sus empleados públicos le hacen caso y entonces eso es frustración. Pero no importa lo que nosotros dijimos, cada vez que ellos manchen nosotros vamos a ir a pitar, nosotros vamos a ir a pitar porque no vamos a permitir que permanezcan ahí todos los insultos y que traten de denigrar a la Iglesia. Entonces para principios de la semana que viene, ya sea lunes o martes, probablemente el martes, vamos a estar yendo a pitar nuevamente. Es más, los invitamos, a lo mejor a los arrepentidos, a lo mejor se arrepienten. Estos mensajes de odio que realizan los sandinistas son hechos durante las marchas que recorren de Metro Centro hacia la Rotonda Hugo Chávez. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal. ¡Gracias! ¡Gracias!